El secuestro es alenoso, ¿qué puede decir? Buenas tardes, Peguero. Hubo un secuestro allá en el barrio Los Estudiantes con una de mis empleadas. Que fueron unos desaprensivos a su casa con alma larga. La secuestraron, se la llevaron en un vehículo. Pero gracias a Dios, ya el caso está en mano de la justicia. Está en mano de la justicia. Llegando a la capital, lo interceptaron a la persona. Y ya han sido arrestados. Entonces, estamos aquí en el cuartel. Ahora vamos para San Francisco Macorí. Ya es cuestión de la justicia. Investigar y móvil del hecho. ¿Qué se dice? En sí, no sé informarle. A ver, simplemente sé que la persona ya fue recuperada por la policía. Y los ladrones fueron interceptados. Es lo único que puede decirle. No sé móvil por el cual pudo pasar eso. No sé móvil. ¿Por dónde viene eso? No supe ningún daño a la persona. Yo hablé con ella y me comuniqué. No, ella me dice que está bien. Solamente está nerviosa como se supone que debe de estar ella y cualquier ser humano. Usted sabe que somos humanos y eso pasa. Pero ella está bien, está bien, gracias a Dios, está bien. ¿Es muy común esos casos en Arenoso? Ya en Arenoso creo que han pasado como tres casos de eso. No habían logrado llevarse nunca a la persona porque el pueblo se tiraba encima. Pero ahora pudieron lograr sacar a la persona y se la llevaron. Pero ya ha pasado eso como tres veces en el municipio de Arenoso. ¿La policía dio rápido? La policía respondió rápido. El coronel Poché aquí de Villarriba, el comando con la autoridad de Arenoso y personas de Arenoso hicieron un buen trabajo. Tenemos nuestra empleada con vida, nuestros ciudadanos seguros porque el coronel está haciendo su trabajo y hoy fue una demostración. Un mensaje para toda esta gente de Arenoso que en estos momentos piensan que hay problemas con esta situación. ¿Qué usted le puede decir? Bueno, lo que le puedo decir a mi municipio de Arenoso es que es un caso aislado que han pasado quizás dos o tres veces allá en Arenoso, pero quizás eso viene por algo. ¿Tú entiendes? Porque eso es raro, ya sacar a una persona de una casa y llevar eso es raro. Pero está en manos de la policía, tenemos que investigar el caso y decirle a los ciudadanos que debe estar tranquilo, cada quien está en su casa, ahora la persona está saliendo poco y que la policía investigará por qué y por dónde viene eso. ¡Gracias!